Se acerca el Día de Muertos en México y con él la esperanza de los vendedores de Cempasúchil. Él es Edgar Texcanzín y después de un duro año por la pandemia, el invernadero de su familia se prepara para la tradicional fecha con entusiasmo ante las nuevas oportunidades. El año pasado, que fue cuando más se agudizó el confinamiento, nosotros tuvimos para el año pasado una producción de 25 mil flores de Cempasúchil. Primero no sabíamos si íbamos a poner esa cantidad. Edgar y su familia confían en que habrá buenas ventas. Este viernes abrirán sus puertas para que los clientes puedan comprar el número de plantas que desean. Estamos, creo yo, por como se ha estado desarrollando la pandemia aquí en la ciudad y en general en el país, estamos un poco más tranquilos. La flor de Cempasúchil es quizá el ícono más importante del Día de Muertos, cuyos orígenes datan de la época prehispánica. Su color amarillo intenso y anaranjado es un símbolo en esta época del año. Es otro sentimiento porque aparte de que le estás poniendo la ofrenda a tu difunto, le agregas la idea de que tú cultivaste esas flores. Lo cierto es que ante el descenso en los contagios logrados por las vacunas, la capital mexicana celebrará por todo lo alto y con muchas ganas estas fechas, aunque con todas las medidas sanitarias posibles. Una muestra más de que por fin México podrá honrar a sus fallecidos sin limitaciones.